Desde las 8 de la mañana, las oficinas notariales en el Estado estarán abiertas hasta las 8 de la noche, informó el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios, Daniel Cordero Gálvez. En el Estado de Becruz, más de 260 notarios y notarias para atender cualquier requerimiento de ciudadanos, representantes de partidos políticos, de candidatos independientes, inclusive las autoridades para atender cualquier situación relacionada con alguna certificación de hechos o cotejo de documentos y tal como lo dispone la normativa electoral. Destacó que han establecido canales de comunicación directa con los delegados en cada demarcación notarial. Previamente establecieron recomendaciones a aplicar durante la jornada. Si algún compañero tiene necesidad de atender alguna solicitud o requerimiento, pues se haga acompañar desde luego de personal a su cargo de la oficina, ello independientemente de que comunique. Nosotros estamos divididos en zonas notariales, son 21 zonas a lo largo del Estado. Entonces en cada zona, como Consejo Directivo y Colegio, tenemos la figura del delegado. Entonces la recomendación, aparte de salir acompañado por personal a cargo, es comunicarle al delegado. El presidente del Colegio de Notarios recordó que cualquier ciudadano, representante de partido político o autoridades electorales, pueden requerir la certificación de hechos y cotejo de documentos por parte de un notario. Que llegan, oigan, es que están comprando votos, oigan, están acarreando. Bueno, nosotros finalmente atendemos la petición del requiriente en ese momento. Ahora sí le solicitamos, nos hagan un resumen de los hechos. Y ya dependiendo de lo que nos esté planteando, ya nosotros decidimos de alguna manera salir o inclusive canalizarlo o asesorarlo para, oiga, sabe que esto es una competencia de la Fiscalía o cualquier otra autoridad. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.